Por ser jueves y previo al feriado, mucha información en la capital de la provincia. Información decisiva que tiene que ver con el tratamiento dentro del Consejo Municipal para la aprobación o no de las aplicaciones de viaje. Ya vienen desde hace tiempo desarrollando rondas de consultas con los distintos actores y hoy hubo novedades muy importantes en el cuerpo deliberativo local y con este tema está una de nuestras unidades móviles, Antonella Cocucio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Anto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Estamos en el Consejo de Santa Fe porque aquí estuvo toda la tensión desde media mañana que comenzó a sesionar y finalmente, como ustedes adelantaban, podemos decir que son legales las aplicaciones de viajes en la ciudad de Santa Fe. Luego de un largo debate, de muchas charlas de recibir a personas de los diferentes sectores afectados y eso fue la situación institucional que llevó a esto, Presidenta del Consejo. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias. La verdad que es una discusión que ha llevado muchos meses, a mí me gusta decir que en realidad además ha llevado muchos meses en las mesas familiares, porque no solo ha sido una discusión de tipo institucional, tanto en el Ejecutivo como en el Consejo Municipal, sino que comenzaba en las mesas familiares porque era algo que existía, porque era algo que sucedía y que acá en el Consejo también tuvo discusiones en otro momento, pero que ahora había llegado el momento de poner sobre la mesa todo aquello que vinculara a la autorización o a las condiciones o a los requisitos. Nosotros sabíamos que había llegado el momento de decir, bueno, qué se hace con las aplicaciones que usan los vecinos de la ciudad, por un lado, pero por el otro lado también, cómo seguir reconociendo y protegiendo a los subsistemas tanto de taxis como de remises, porque en definitiva nuestra mayor responsabilidad también está dada para que haya la mejor movilidad para los vecinos y vecinos y vecinas de la ciudad. Y como bien decías, a comienzos de año, a mediados de año comenzó a darse esta discusión, empezó en el Consejo a partir de también saber que compartía esta decisión el Ejecutivo Municipal y comenzamos en el Consejo a través de un decreto de presidencia autorizando a la Comisión de Servicios Públicos a que convocara actores y así fue como la Comisión de Servicios Públicos que justamente preside la concejala Barleta, junto con otros concejales estuvieron durante más de dos meses convocando actores, convocando a los distintos protagonistas de los sistemas y ese informe se elevó al Ejecutivo Municipal. El Ejecutivo Municipal a partir de ahí manda dos mensajes, es decir, manda dos iniciativas y aún así se siguió trabajando en el Consejo hubo aporte de los concejales de otras resoluciones, de otros decretos y en definitiva hoy pudimos lograr, lo que esperamos hoy es la mejor ordenanza o las mejores ordenanzas que podemos tener y siempre sabiendo que lo hacemos para tener la mejor movilidad, con requisitos, con condiciones, que haya competencia leal y que el vecino sienta esa tranquilidad que cuando se sube, ya sea una aplicación a un taxi o un remis, siempre desde el Consejo y en este caso también desde el Ejecutivo que luego tiene una tarea muy importante que es la de control, va a ser el mejor servicio. Fuiste una de las impulsoras, gracias Chuchi, la tenemos que liberar, se tiene que seguir cumpliendo su rol en el recinto, anda nomás si querés. Bueno, fuiste una de las impulsoras, Titi Barleta, de esta ordenanza en sí, ¿qué es lo que plantea la normativa? La ordenanza lo que hace es darle definitivamente a la Ciudad de Santa Fe la posibilidad de elegir libremente y de manera legal cómo movernos en la ciudad. Al principio todos nos preguntaban, pero ¿cómo van a ser? ¿Va a poder ser compatible? ¿Van a poder coexistir los subsistemas? Y siempre dije que sí, estaba convencida de eso. No teníamos la receta porque en la mayoría de las ciudades de Argentina se prohíbe o no se hace nada y funciona de manera clandestina. Bueno, acá en la Ciudad de Santa Fe a partir de hoy funcionan todos los subsistemas de manera legal, de manera compatible, la ordenanza regula y registra las empresas, garantiza seguridad a los usuarios porque establece algunos requisitos que tienen que cumplir quienes desean trabajar en el sistema de aplicaciones. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el carnet profesional, que es uno de los más importantes, no es lo mismo cuando uno maneja, se traslada a uno, a algún amigo, a algún familiar, que las personas que realizan esto de manera profesional, trasladando a terceras personas. Por lo tanto el carnet profesional, que es un carnet con mayores exigencias y profesionalidad, es uno de los requisitos. También así las antigüedades de los autos y por supuesto el tema del seguro. El seguro es muy importante, tanto para cubrir a terceros, pero también a terceros transportados. ¿Tiene que tener un domicilio legal Uber en Santa Fe? A las empresas les vamos a exigir un domicilio legal, ellos también fueron actores de este proceso y por eso también tenemos mucha confianza en que se van a venir a registrar, van a tener que establecer un domicilio legal, un representante legal al cual poder acudir y además también van a pagar un tributo que es una buena noticia para los santafesinos porque va a ser un fondo de movilidad que va a estar destinado exclusivamente no solo para sistemas de taxis, remises y aplicaciones, sino también para los otros medios de transporte como el colectivo, las bicicletas y por supuesto para mejorar la movilidad en Santa Fe. Habla de competencia leal, ¿qué cambia el panorama para taxis y remises? ¿Qué pasa con la tarifa de las aplicaciones de viajes? Los taxis y remises también libremente van a poder trabajar en el sistema de taxis, en el sistema de remises y por supuesto también en el sistema de aplicaciones. Hoy en día los taxis y remises tenían una aplicación muy rígida de muchas décadas y el resto todo clandestino. El tema de la tarifa es la tarifa como todos conocemos, que depende de la oferta y la demanda y sí se hace una modificación en taxis y remises que tiene que ver con un tope máximo para cuidar el sistema, pero después también es libre la tarifa. Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a escuchar la voz de Jorgelina Mudalel. Desde la oposición plantean cuestionamientos en cuanto al control en sí. Sí, el control nos parece que va a ser la principal falencia del municipio porque bueno, la capacidad de control es la misma, sea legal o sea ilegal, eso no modifica. Por lo tanto establecimos la creación de una mesa de trabajo para taxis y remises, sobre todo para agilizar los trámites burocráticos, para dar herramientas que tienen que ver con la solicitud de mejorar la capacidad tecnológica de dar respuesta. Porque hoy la realidad de las aplicaciones es que suceden, es un hecho, es un facto, mucha gente se suma a las aplicaciones para trabajar, para llegar a fin de mes, reconocer y autorizar que es un medio de transporte privado y que puede trasladar pasajeros. Es un avance porque no estás mirando hacia un costado, en ese sentido obviamente estamos de acuerdo, pero nos parece que la capacidad de control por parte del municipio no va a modificar. ¿Pueden verificar los vehículos, por ejemplo, que estén trasladando personas, si son Uber o no, puede ser una familia, ¿cómo marcas esa diferencia? Bueno, se está debatiendo distintas implementaciones, lo del QR, el tope máximo. Lo del QR se había hablado, pegado en el agua. También el tope máximo de la capacidad de las aplicaciones, el tope máximo que se da es el 50% de los activos. Hoy tenemos entre el subsistema de taxis y remises 750 aproximadamente. El 50% de eso es 300 y pico que van a poder ser puros de aplicaciones. También los taxis y remises al poder utilizar las aplicaciones da una amplitud y una igualdad en la hora de la competencia porque era un problema. El subsistema, sobre todo la carga tributaria que tenían, hoy quitar muchas de esas cargas tributarias es una buena noticia para el subsistema. La creación del fondo de movilidad es algo que veníamos solicitando con antelación, sobre todo para el subsistema de transporte colectivo, viendo experiencias de otras ciudades que ese fondo sirve para paliar el aumento del boleto por la falta de transferencia de los subsidios del gobierno nacional. Veníamos insistiendo en ese sentido. Bueno, ahora conseguimos que ese fondo se crea a partir del debate de las aplicaciones, que eso también esperemos que realmente se pueda implementar y que sirva para paliar esa falencia, esa problemática que hoy tenemos. Pero sin duda la capacidad de control del municipio es un signo de pregunta. No consideremos que lo puedan llegar a concretar. Vamos a estar firmes en eso. Como así también adelantarnos a otras problemáticas. El carnet de conducir hoy es un problema para la ciudadanía, para el vecino de a pie. Imagínense ahora la solicitud del carnet profesional, los turnos, la capacidad que tiene el municipio de dar esos turnos. Bueno, todas esas cuestiones hay que trabajarla con la municipalidad, trabajar en esta mesa que proponemos, como así también acompañar a los subsistemas de transportes públicos vigentes. Y bueno, reconocer algo que sucedía, que sucede, que sea legal, es un avance. Y en ese sentido nos parece que está bueno que la verdad esté sobre la mesa, dejar mirar para un costado, dejar de fingir demencia, como se dice, y poder avanzar. Bueno, escuchamos entonces todas las voces aquí en el Consejo Municipal respecto de la legalización de las apps de viaje, la que más se conoce es Uber. Va a haber que seguir, ¿no? Cómo se da esta situación respecto, bueno, uno de los planteos, el control. ¿De qué manera se va a controlar? Se va a seguir trabajando en este sentido. Respecto de taxis y remises, bueno, se confirma que van a tener menos carga impositiva y que se va a dejar la tarifa, salvo algunas precisiones en particular, se va a dejar también la tarifa que rija, si se suman a este sistema de las apps, que rija por lo de la oferta y la demanda, ¿no? Dependiendo las horas, las zonas y demás. Es cierto que son los casos donde la realidad supera la normativa, porque esto pasaba, pasaba hace tiempo en Santa Fe, y se utilizan muchísimo las apps de viaje, entonces dijeron, bueno, algo hay que hacer. Este es un primer paso, un primer paso importante, habrá que ver cómo funciona todo con el correr de los meses. Los que quedan afuera entiendo tanto son los motovehículos, ¿no? Exacto. O sea, las motos directamente, esto estaría ya regulado para los autos. Moto Uber está prohibido. Bien. Solo automóviles. Solo autos, Moto Uber directamente está prohibido. Bueno, de esta manera, sí, 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 está bueno aclararlo, y de esta manera, y tras la aprobación en el Consejo se suma a un nuevo subsistema de transporte aquí en la ciudad, falta la reglamentación del Ejecutivo. Entiendo que se aprueba por el Consejo, y luego resta cepacito más por parte del municipio local a cargo del doctor Poletti. ¿Es así, Anto? Correcto, y ahí seguramente vamos a conocer más detalles de toda esta normativa. Seguro que sí. Perfecto. Muchas gracias, Anto. Gracias, Anto. El Consejo, muy amable. Un saludo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Nos vemos.